Soy Pachi Rivero, soy regatista profesional y me dedico a hacer regatas oceánicas o regatas larga distancia y a poner los barcos a punto. Los mejores momentos de mi carrera han sido las dos regatas vuelta al mundo sin escalas que he hecho y sobre todo la zona del Índico y el Pacífico Sur. La primera vez que vi Peter Raven System me pareció un producto muy innovador y de una excelente calidad. La primera vez que probé Peter la verdad que estuvo fenomenal porque abrí la maleta, lo monté en cinco minutos y a los diez minutos ya estaba buceando con mis hijos y yo no soy un buceador profesional. Podría servirme para muchas cosas sobre todo por ejemplo cuando se me engancha un cabo en el hélice, se me engancha un cabo en el timón, incluso para cuando voy de crucero si tengo problemas con el ancla sería muy fácil bajar y poder trabajar en el ancla o debajo del barco. También sirve para mantenimiento cotidiano como por ejemplo limpiar el casco, limpiar la línea de flotación, limpiar las tomas de agua y sobre todo para hacer una buena revisión del casco. Sin duda alguna es la mejor forma de enseñar a los amigos que vienen en el barco los fondos marinos porque en cinco minutos están como pez en el agua. Lo recomiendo a toda la gente de la aeronáutica y lo encuentro parte esencial en una travesía oceánica. Chaucé. Chau. 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 ¡Gracias!